¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Es muy probable que haya escuchado un antiguo rumor acerca de una canción interpretada por Marco Sweet y es que hace algunos años se esparció el rumor de que la canción Cuán Bello es el Señor había sido escrita por una bruja para Satanás y que éste contenía mensajes subliminales. ¿Pero dónde se originó este rumor? Todo comenzó cuando en la década de los 90, aun cuando no existían las redes sociales, se corrió la noticia de que una bruja había aparecido en el antiguo programa del show de Cristina, afirmando que esta canción era de su autoría y que la había dedicado a Satanás. Muchos años más tarde fue publicado un video en YouTube con el testimonio de un supuesto ex-satanista de Honduras llamado Gabriel Martínez, en el que habla de su experiencia cuando se encontraba en esa diabólica práctica. En este video, el joven hondureño afirmaba que en las sectas satánicas se cantaba esta canción para adorar a Satanás y hacer descender su presencia. Y es que según él, el tema Cuán Bello es el Señor fue escrito exclusivamente para Satanás y es usado como un emblema satánico y que éste le fue vendido al cantante Marco Sweet. Esto fue lo que dijo Gabriel Martínez. Hay un coro muy conocido en la iglesia evangélica que fue escrito única y exclusivamente para Satanás, ¿verdad? Y se llama Cuán Bello es el Señor y yo le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. Se le fue vendido al Señor Marco Sweet, amado hermano. De inmediato, estas declaraciones se fueron esparciendo por todo el mundo y hasta el día de hoy muchas personas creen que es cierto. Incluso, algunas iglesias dejaron de cantar esta canción. En este video vamos a conocer la verdad sobre la canción Cuán Bello es el Señor de Marco Sweet. Este tema saltó a la fama cuando la grabó Marco Sweet en la producción titulada Tú y yo a inicio de los años 90, convirtiéndose en una de las canciones más sonadas en las radios cristianas del mundo y cantada en miles de iglesias hispanas. Tras cumplir 25 años de carrera musical, Marco Sweet retoma nuevamente la canción con nuevos arreglos y la ofrece en su disco llamado 25 Concierto Conmemorativo. Pero Marco Sweet no es el compositor de esta canción. Quien realmente compuso este tema es el cantante, músico y compositor Jason Morris, quien tenía apenas 14 años de edad cuando la compuso. Este destacado compositor es hijo de misioneros estadounidenses y fue criado en México, pero a su corta edad ayudaba a sus padres en el ministerio y lo hacía a través de la música, por lo que comenzó desde muy joven a componer canciones. Años después conoció a Marco Sweet cuando aún no era muy famoso y estaba iniciando su carrera musical. Ellos desarrollaron una gran amistad y tuvo la oportunidad de presentarle a Marcos la canción que había compuesto y le pareció un buen tema, así que decidió incorporarlo a su repertorio de música. En una entrevista al blog La Aventura de Componer de Noel Navas, Jason Morris fue cuestionado acerca de los rumores sobre esta canción de que era dirigida a Satanás. Él dijo que realmente se enteró del rumor años más tarde y que él nunca tuvo que defenderse ni dar respuestas a nadie en cuanto a eso, que Marco Sweet fue quien lo enfrentó. En cuanto al mensaje esparcido por la gente de que la canción no mencionaba el nombre de Jesús y que cuando decía el nombre de Señor se estaba refiriendo a Satanás, Jason Morris expresó lo siguiente, Si yo te mostrara las notas originales en donde escribí por primera vez la canción, todos los Señor que están en la canción los escribí en letras mayúsculas. Toda mi vida he escrito el nombre del Señor así, en mayúsculas. Hay personas que piensan que porque una canción no dice Jesús, entonces no es una canción cristiana. Si ese fuera el caso, entonces saquemos nuestras tijeras y cortemos el libro de Ruth de la Biblia porque allí no se menciona el nombre de Jesús. En un video publicado recientemente, el cantante Marco Sweet vuelve a referirse sobre este rumor. Él expresó lo siguiente, Hermanos, no se crean las cosas que dicen de uno. Hace mucho uno de los más famosos, refiriéndose a rumores, uno de los primeros que cuán bello es el Señor lo habíamos escrito para el diablo. Y hubo muchas iglesias que dejaron de cantarlo que porque fue escrito para el diablo. Mentiras, hermanos, seamos más inteligentes. Apoyémonos, respaldémonos el uno al otro. Puede ver el link del video de Marcos realizando estas declaraciones en la caja de descripción. Igualmente puede leer la entrevista hecha por el blog La Aventura de componer al compositor Jason Morris en la misma caja. Luego de ver todos los datos que hemos proporcionado, usted podrá darse cuenta que este rumor que fue esparcido hace más de 20 años y que hoy aún muchas personas creen es totalmente falso. En el internet y las redes sociales se esparcen cientos de rumores de forma diaria. Debemos tener mucho cuidado compartiendo estas noticias, confirmar siempre su veracidad y si provienen de fuentes confiables. No debemos creer todo lo que una persona está firmando, sino provee pruebas y argumentos confirmando sus declaraciones. Si este video te ha gustado te invitamos a darle like y déjanos tus comentarios. Además, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos.